Con el Dracon es para sacarlo en oro Espera Te quiero dar como Mierda este tonto ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Pero si yo vi como me salió ahí Que ya la tenía en oro ¿Qué carajo? Bueno, en el principio de este video Y la verdad es que Pues sí Sé que este juego ya lo tienen un poco harto Y yo también, la verdad Este juego, la verdad Yo creo que entraría en mi top 3 de juegos Que nunca volvería a jugar Pero, oigan Un reto es un reto Y la verdad es que sacarte este reto Es de los bastantes, bastante difícil Porque, como dije Pegar un Trishot Pues, chico No lo hace cualquiera Pero bueno Vamos a intentarlo Para ya darle finiquito A este maldito Para darle finiquito A este maldito juego Que la verdad es que No lo he volvido a tocar En toda mi vida Ay, vaya Pero sí, la verdad es que No lo he volvido a tocar En toda mi vida De hecho, he estado jugando más Gears O otro Skull of Duty Porque en verdad Este, aunque tenga clips No, 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 no Pero bueno Como les digo Tal vez quieran ver un poco de Gears Les dejo aquí una partecita Que estuve grabando Con Chory Bautista En B Para los chicos Abajame Pero bueno Vamos a concentrarnos En Puta madre Vamos a concentrarnos En lo que venimos Que viene siendo Los Trishots En este juego Que la verdad es que No me puse Pues, quemador Así que El estar brincando Por ahí Pues, sí me va a costar Un poco, ¿no? Pero bueno Vamos a darle Ok chicos La verdad es que Este mapa es bueno Para hacer Trishots Pero bueno Ya vamos a hacer Todo lo que podamos Para pegarlo Y ya por fin Desinstalar este juego Que La memoria Coopa Para lo que es O sea, es que El odio Que le tengo a este juego No solo porque Lo jugaba como A fuerza Sino por todo El dinero Que me gaste No, no, no No, no, no Y la verdad es que Bueno Espero este video La verdad quede Bastante larguito Porque he estado Notando que Mis videos están Un poco ahí Cortos Pero pues Ahora sí que No depende mucho En mí Depende mucho En cómo nos vamos A sacar este Trishots Espero sea En esta partida O en la que sigue Chicos Porque la verdad es que No estoy mucho Para este juego ¡Suscríbete al canal! 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 No me chingues No me chingues Carajo Bueno chicos No, no se puede completar este reto Lo hicimos de una, de dos, de tres maneras Pero en verdad no se puede Así que bueno Lamentablemente intentaremos hacerlo en otro Call of Duty Gracias al señor que ya te podemos dejar este Call of Duty en paz Y mudarnos a otro Así que bueno, espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo Y nos vemos Bueno, adiós No, 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 no